A cuatro días de las elecciones presidenciales, demócratas y republicanos se enfrentaron el viernes a través de sus mítines cargados de acusaciones directas contra el rival. Donald Trump se dirigió a Pensilvania, New Hampshire y Ohio, donde llamó a votar y aseguró que drenará la corrupción en Washington cuando gane las elecciones. También criticó el cierre del mítin de Hillary Clinton, que hoy contó con el imponente show gratuito de las estrellas musicales Beyoncé y Jay-Z en Ohio. Escuché que había un nuevo récord de asistencia a este edificio. Y por cierto, no tuve que traer a Jay-Lo o a Jay-Z. La única manera en la que ella llama a alguien. Estoy aquí solo. Horas antes en Carolina del Norte, el presidente Barack Obama cerró la serie de mítines en las que brindó apoyo a su compañera de partido. Si aprecia nuestra Constitución, no podemos elegir a un presidente que amenaza con cerrar la prensa cuando dice algo que no le gusta, que amenaza con mandar a sus oponentes a la cárcel, que discrimina a gente de fe diferente. Nuestra Constitución no permite eso. Ambos partidos están bombardeando al electorado con anuncios en los medios, mientras la campaña exhibe una violencia verbal sin precedentes. La Organización de Estados Americanos anunció el despliegue de su primera misión de observadores de unas elecciones en Estados Unidos, con expertos en 11 estados y el Distrito de Colombia.